Música Le cambiamos la propela de una de dos pero ya no la pude encontrar en ni en la tienda y la he buscado y no la he encontrado por eso puse esta de tres y funciona perfectamente lo he volado antes pero esta es la primera vez que sale en video a ver que tal como nos va y si podemos despegar desde el suelo que ya es que lo volé lo despegue lo vendré con la mano ahora vamos a ver si podemos despegar vamos a ponerlo aquí y a ver si no nos estrellamos este gran Camerón no le da que no tenemos timón de cola ahí tenemos aquí en corto porque y Una maravilla este viecito Pequeño como para los pequeños parques Ya no lo van a encontrar en venta Si alguien lo tiene por ahí Y lo usa O lo quiere vender Y si alguien por ahí Comenten Ya se acabó la batería Ya no tenemos batería Por eso ya hemos aterrizado Vamos a volar con la otra En este mismo video Sin corto vamos a volar la otra Tenemos dos baterías Miren nomás Uff Uff Da buenas redes Terminamos El mismo paso No corte el video Vamos a seguir grabando Vamos a ver El mismo paso Lo hace que voltee El viento lo quiere Hacer despegar El viento está un poquito fuerte Y pues Esta pequeñez Con tantito viento Uff Con poco viento Vamos a cambiar la batería Y poner la otra Vamos a ver Sigue volando Pequeñez Vamos a ver Tenemos otra batería Una super Aquí se puede ver 70 amperios Una celda Ya tenemos Otra del mismo tamaño De la compañía Fly 70 amperios Vamos a ver Y listo Ya estamos conectados Este se conecta automáticamente No necesita estar en un área Plana Porque no tiene Sistema de existencia Ahí está otra vez Timón de cola Que serían como helerones Pero Y nuestro elevador Vamos otra vez A ver cuánto nos dura Lo que pasa es que Esta nutriente Tengo mucho tiempo Que la tengo cargada Si no las había usado Ahorita voy a cargar otra A ver cómo nos va Vamos otra vez Unos movimientos un poquito Brustos Porque Se viene el aire Y de repente Lo intenta tumbar Me toca que Controlarlo Para que no caiga al suelo Un MX Spice Igual que ¿Cómo lo ven? Como les digo No es su helice Apropiada Porque no encontré No pude encontrar La original Y corté un poquito La nariz Y le agregué Una de tres palas Que funciona Pues funciona Perfectamente Se nos acabó La batería Otra vez Como les dije Esta batería No las cargue Tengo mucho sin usarlo Miren que he vuelto No nada La más pequeña Basurita Miren 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 como da vueltas Miren Ahí está Aquí quedó Miren 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 Spacewalker Un bonito avión Muy bonito Y divertido Miren 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 Miren